Una canción me trajo a ti. Una canción me trajo hasta aquí. Lo último de Jorge Dresler. Un tema que forma parte de su nuevo álbum, Amar la trama, que saldrá a la venta en España el próximo 16 de marzo. Y una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante. El autor de la Oscarizada, Al otro lado del río, ha utilizado un método particular para la grabación de su nuevo trabajo. Un plató de televisión con todos los músicos tocando en directo y una veintena de espectadores por jornada. Una canción me trajo hasta aquí es un anticipo del resultado. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy. Una canción me trajo hasta aquí.